Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Gracias. Arrancamos el partido. Un pase fuerte hacia adelante. La maneja en largo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. ¡Qué desperdicio! ¡Qué舒 jest! ¡Badou! ¡Badou! ¡C § 1-2-2-2-2-3-2-3-2-3-3-4-2-3-3-3-3-4-5-3-4-3-4-7-3-3-4-4-4-8-4-3. Cambio de juego hasta donde está este hombre Cambio de juego Ahora le da toda la vuelta Despega a toda velocidad por el lado derecho Aprovecha el espacio abierto Es de manos La pelota bien cabezazo bestial Estaba bien colocado pero no la pudo meter Miran muchas opciones dentro del área Queda un juego con sí Intenta una incursión por la derecha Álvaro Fidalgo Y le pega portería Muy dentro del contragolpe Muchas dudas Le dieron tiempo a la defensa para reponerse Y volverse a agrupar ¡Gracias! 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 Pasando ya por el primer tercio del partido A la mitad del primer tiempo Seguimos con empate a cero goles Los rivales Llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Y juegan hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Álvaro Fidalgo Inicia una carrera por la banda izquierda Ese balón cae justo en el centro El portero la ha reclamado Blanco Ningún equipo logra notar en lo que llevamos de partido El balón va hacia el otro lado Se ve este problema Álvaro Fidalgo Salió y es aquel lateral Valdés La patea hacia adelante ¡Qué bien la paró! ¡Valdés! ¡Le pega desde ahí! ¡Excelente jugada! La carmaron con enorme pase ¡Qué gran capacidad! ¡El árbol se toca el 5-4-1-7 En el final de la primera mitad! ¡Nos vamos al descanso con un 0-0! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0 El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche La patea hacia adelante Milagrosamente le llega directo el balón Y cuidado porque los tomaron por sorpresa Se emplea a fondo en el pa' ¡Disparar! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Es un comienzo fabuloso para el complemento ¡Vaya disparo! Eso fue realmente asentoso Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros La pelota se mueve para cualquier parte Y hace imposible predecir a dónde va a terminar Ventaja de 1-0 Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden Que están todavía en el partido Y ahí va una pelota larga La mete por ahí ¡Bien pensado! ¡Qué gran partida dentro del área! Valdés La alternativa ahora pasa para ellos Esta es una larga carrera ¡Oportuna de gol! Siguen sin conseguir el despeje correcto Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Está claro que buscan añadir creatividad Para sumarle chispa al planteamiento del equipo Y la juega a la derecha Esto sí que estuvo fantástico Recibe el balón ¡Atención! Que ya le pegó ¡Qué golazo, doctor García! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Esos balones son muy difíciles de controlar para los porteros La pelota encuentra un hueco en la defensa Y antes de que uno se dé cuenta La pelota ya besó las redes Un gol más que válido Son dos goles ya sin recibir respuesta La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Un pase fuerte hacia adelante ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Esta es la buena! Podrían llegar hasta la portería rival Y devuelven la pelota al centro ¡Este muchacho de dónde salió! 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 Pelota bien jugada para él Cortó el balón Zúñiga Intenta filtrar Acabando el impacto Lo hizo Es gol Está de vuelta en el partido La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado Sino simplemente meter el pie Y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción Sacan del medio Tan solo un gol los separa Esto sirve de gran motivación Deberán mantenerse y aprovechar la oportunidad cuando se les presente Grandiosa pelota Un despeje digamos decente Esta es una grandísima llamada de atención Más les vale que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado Despeje larguísimo del portero Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Pelota al hueco Qué bien la vio Vito el árbitro Final Final del encuentro A pesar de tener problemas en defensa Algo de lo que no estará contento el entrenador Al final consiguieron el triunfo Yo me preguntaba si en verdad serían capaces de sacar una victoria como visitantes Para la próxima vez me la voy a pensar dos veces Me sorprendió su positivismo y su convicción Muy buen trabajo Es momento de cerrar la transmisión A nombre del señor García y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol Gracias por sus comentarios doctor García Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video